Llevo 12 horas maquillada, es muy tarde, de ahí lo foco y no la luz natural, pero tenía muchas ganas de grabar este vídeo. Como se ve por el título, después de 9 meses, 9 meses, voy a enseñar 10 productos que he comprado en Aliexpress. Los compré hace mucho, mucho tiempo, así que creo que puedo dar una opinión buena, mala. Con el tiempo que ha pasado nos podemos hacer una idea de si me han gustado o no, así que voy a empezar. No hay orden como tal, ni antes y después, sino como los tengo colocados y a ver, trampita, no es que haya trampita, voy a enseñar 10 tipos de productos, pero en algunos he pedido más de una unidad, a lo mejor de distintos tonos y demás. Hay alguna cosa de decoración, hay muchas cosas de manicura y algunas extras por ahí. No lo veis, pero Ruby se ha acomodado aquí en mi regazo, es bastante probable que le llame la atención en algún que otro momento. ¡Empezamos! No, no he pedido esta botella. Esta botella me la regalaron el año pasado y lo que yo había pedido o pedí en ese momento, juraría que yo lo tenía en casa, era esta cadena de luces, que si la enciendo es una cadena de luces LED de varios colores distintos, amarillo, rojo, verde y azul. Es bastante chiquitita y tiene el adaptador este para ponerlo en una botella. Interruptor, lo que hice fue pegarlo en el tapón de la botella y me queda esta maravillosa botella decorativa. También tengo este boli, porque el boli está destrozado y no me quiero deshacer de él. Así que lo tengo siempre aquí detrás, en la estantería blanca y cuando hay planos un poco más abiertos o de más de lejos, se ve en el fondo y me encanta. Me gustan mucho las botellas con luces dentro y esta ha funcionado bastante bien. De todo lo que pueda, obviamente, voy a dejar enlace abajo, ¿vale? El objetivo que tenían mis amigos yo creo que era que lo utilizase la botella para beber, pero es que es muy preciosa y yo me sé que estas cosas se me rompen y no quería yo que se me rompiese esta botella. Empezamos por esmaltes. Uno de los que me pillé fue un top coat para hacer el típico efecto... Yo lo llamo oreo. Cada uno que lo llame como quiera. De chispitas, de motitas irregulares en tono negro. En este caso, este top es bastante irregular, tanto de tamaño como de forma. No son unas motitas redondas y demás. Tengo que confesar que todavía no lo he usado. El precio no era muy elevado, el tamaño del bote no lo dice, pero es bastante chiquitito en relación a otros esmaltes que tengo. 0,21 es para almaltar la uña con lámpara, semi permanente. Iba a decir que prometo utilizarlo en la próxima manicura, pero es que me han regalado un esmalte por mi cumpleaños que necesito utilizarlo, sí o sí. 100% no me pega con esto. Si puedo lo utilizo, si no, para la siguiente prometo utilizarlo. Es que se me olvida. Me he comprado tantas cosas en los últimos años que se me olvida lo que no me da ansia por probar. Y como lo vi tan irregular, pues no me atraía tanto, oye. Bueno, ya podéis intuir que loca no me ha vuelto, porque creo que hay otros en el mercado que tienen un efecto mucho más bonito. En mi opinión, los de Didier Lab, que tiene una línea que se llama Macarons, que tiene este efecto, pero con el esmalte con base de color, el acabado es muchísimo más bonito. Es que son muy bonitas las motitas, pero claro, tienes que comprarte el color y no la puedes utilizar sobre todo. Esto te da muchísima más versatilidad. Hay otras marcas como Semilac, que juraría también, también tienen en catálogo este mismo tipo de top coat, pero tampoco me convence la partícula que veo. Entonces, por favor, alguna marca que saque una espectacular. No lo he dicho, la marca es MT SSII. Y otros dos esmaltes que me pedí, en este caso de la marca Lemus, son de ojos de gato, de este tipo de efecto tridimensional que se le puede dar a los esmaltes. No tienen absolutamente nada que ver con los que tengo de Manicura 24. Primero me pedí estos. No me terminaron de hacer mucha gracia. Pedí los de Manicura 24 y es que no, perdona. No tienen nada que ver. Quiero darle más oportunidades, pero es que ya podemos ver aquí que el efecto es muchísimo más traslúcido. Puede ser bonito, María. Tienes que darle una oportunidad encima de esmaltes. No puedes quedarte con la primera impresión y ya está. Y este que no me acuerdo ni qué color era. Creo que rojizo y dorado, quizás. Desde luego no he repetido los colores con los tonos que me he pedido en otros casos. Así que sí, tengo que darle una oportunidad, no quedarme con la primera impresión. Así que también lo tengo en la lista de volverlos a utilizar. De hecho es que lo tengo en el muestrario juntos y es que no tiene absolutamente nada. Fuera second place. Esta es mi colección de efectos que me falta el que me han regalado por mi cumpleaños. Del subtono no está mal. Estos dos son los de Lemocut, los de Aliexpress. Como podemos ver, tiene un efecto como metálico. Sí que se puede ver ese duocrom, pero no tiene nada que ver con el brillo que tiene esto. ¿Veis? Es que no tiene nada que ver, tío. El efecto tridimensional y demás se consigue muchísimo mejor. Que no trabaje bien con la lámpara, no creo que se deba a eso, pero de todas formas le seguiré dando oportunidades. Lo loca que yo me he sentido con estas dos manicuras, no la he sentido con estas. Yo, desde mi humilde punto de opinión, no lo recomiendo. Todavía seguiré probándolo. Otro producto que me he pedido, que no lo puedo enseñar, súper abierto, porque nos volvemos locos. Es este... Bueno, podríamos decir que es un mega pañuelo. Mucha gente lo pone en la pared, tipo cabecero o tapiz. Yo pedí este y otro tono, otro estampado, para llevármelo al parque. Típica telita que pone sobre el césped para no mancharte los pantalones. Pues básicamente para eso. ¿Qué ha pasado? Que uno de los dos ha terminado siendo la manta que tengo, bueno, no es una manta, el pañuelo, la tela que tengo sobre mi sillón en el balcón. Este está bastante manchado de haberlo utilizado en el césped. Me gusta, me ha gustado mucho la calidad que tiene, el estampado. Los dos que yo cogí me han gustado muchísimo y creo que son muy fieles a la imagen que te aparece por pantalla. Lo que recomiendo si estás buscando algo del estilo, a mí me gusta mucho para tenerlo en el coche y sacarlo en cualquier ocasión, pero también sirve, como comento, para ponerlo encima de sillones, de banquitos, encima de la mesa camilla para ponerle el cristal. Me gusta mucho este estilo de productos. Vamos con productos para el pelo y me pillé en un mismo pedido, de hecho, porque además son de la misma tienda. Sí, estos dos sets de pasadores. No se me ha puesto todavía muy feo ninguno de ellos y creo que le he dado ya un par de usos. Los he utilizado tanto para... Se quema mucho la imagen cuando lo acerco, ¿verdad? Por los foquitos. Lo he utilizado tanto para complementar un look que he querido llevar a diario como para una comunión, por ejemplo, que utilicé estos tres. Este sí que está bastante ya perjudicado. Está un poco carcomío. A ver, va a durar lo que va a durar. Tenemos que aceptarlo y no lo podemos pedir mucho más. Por el precio me parece que están bastante bien y son muy resultones para adornar nuestro precioso cabello. Vamos a hablar ahora de otro producto para uñas. De hecho, casi todo lo que queda son cosas maquillísticas. Y es que me pedí... No esta funda, esta me la pedí antes. La tenéis en vídeos antiguos. Es maravillosa. Recomiendo mucho si tiene varias placas de estampación. Me pedí esto que yo pensaba que eran más bien placas de estampación y resultan ser pegatinas. No he utilizado ninguna todavía. Me llevé un chasco muy grande porque yo pensaba que no era esto. No sé, es que es muy raro. Como si fuese una plantilla para pegarlo en la uña y entonces pones el esmalte por encima, retiras la pegatina y se le ha quedado en las zonas que tiene la pegatina que estaba tapando el esmalte anterior y sobre los huecos el esmalte que acabas de poner. Entiendo que es para eso. Confío 100% en esto. No te creas. A lo mejor podría conseguir algo guay con el esmalte de ojo de gato. Soy una mentirosa. He dicho que había pedido las cosas y podía dar una fiel opinión sobre ellas. Pero es que ya veis, si no lo he probado después de un año y pico que lleva esto en mi casa, ¿cómo puedo recomendarlo? No, no puedo recomendarlo. Si estás buscando esto, pues perfecto. ¿Qué funciona? No lo sé. A mí me llegó, no me entusiasmó, esperaba que era otra cosa y no lo he usado todavía. Lo que sí he usado, pero no termino yo de controlar, es este set que se lo pedí para regalárselo a mi amiga. También me lo pedí para mí. Un set de distintos imanes para utilizar los esmaltes de ojo de gato. El que he controlado es este. Pero con los que tienen formitas, yo no me entiendo. El lápiz quedaría guay si supiese hacer cosas chulas, pero es que yo como dibujando no tengo arte, pues no lo utilizo tanto. Si has podido sacar buenas cosas con los que tienen formitas, por favor explícame cómo lo has hecho, porque yo de verdad lo acerco y cuando lo alejo, ahí no se ha formado nada guay. Queda muy raro. Con este sí que he podido controlar cómo lo ponía y salían cosas chulas. De todas formas, un imán de por sí ya cuesta un dinero. O sea, yo creo que compensa más todos y puedes probar si te gusta más uno u otro. Si no, pues píllate uno de este normal. Este tipo de productos sí que los veo bastante interesantes en Aliexpress porque va a funcionar igual que en otra tienda. Este producto lo tuve porque me lo regaló mi prima y cuando se me rompió me lo volví a comprar del tirón. Es un soporte para el móvil, que es que se queda cogido al móvil o a lo que quieras, ¿vale? Y después lo puedes poner con ventosa pues en una pantalla o en una ventana o lo que sea. Yo lo utilizaba muchísimo para grabar sobre todo reels y temas de eso. Lo que pasa es que últimamente no lo estoy utilizando mucho porque el anterior móvil antes de este se resbalaba por la funda que tenía y al final me daba un poco de yuyu que se me fuese a caer porque alguna vez se me cayó. Entonces lo dejé de utilizar y con el nuevo no le he dado tanto uso. Pero sí que me funcionó muy bien. Depende de la funda o del móvil que tengas si se adapta bien a las ventosas o no. Con este, por ejemplo, que es una textura un poco más rugosa, no es resbaladiza, sí creo que se quedaría bastante bien. También depende mucho del peso del dispositivo. Si pones algo con mucho peso pues se te va a caer y se te puede despegar de donde lo tengas. Si utiliza un producto que no tenga tanto peso pues sí que puede aguantar bastante bien. Me ha salvado de muchas, me ha gustado un montón cuando lo estoy utilizando. Ya digo, últimamente no porque tengo otros productos pero también son más difíciles y más caros de conseguir. Así que esta es una acción guay. En el anterior vídeo, juraría, os enseñé tres esmaltes que me había pillado de estampación en blanco, rosa y negro. No encontré de la misma marca. O sí, más bien, encontré de la misma marca pero en otro formato, más grande de hecho, de la marca Born Pretty. Estos nuevos tonos. Bueno, nuevos, que no los tenía. Plata y dorado metalizado, ¿vale? Todos estos son para espantación. Para estampación. Y estos dos que son preciosos. No me diréis que no. Morado y verde. De hecho, el verde todavía no he utilizado. Está sin abrir. Como podéis ya saber y re que te saber, son de mis colores favoritos. Me ha gustado mucho. La condensación del producto es perfecta para poder trabajar con ellos. He hecho dibujos bastante bien con las placas y estoy muy contenta. Pillaría más colores pero siendo realista, por ejemplo, todavía el verde no lo he utilizado. Aunque tiro mucho de placas de estampación, últimamente he estado probando, por ejemplo, esmaltes de ojos de gato, muchos esmaltes con purpurina y no me apetecía tanto el utilizar encima una estampación. Si estás buscando este efecto, me parece que son de muy buena calidad. Yo no hago la estampación con esmaltes normales porque a mí personalmente no me funciona. La tinta se expande cuando la pillas con el estampador y después en la uña no queda el diseño perfecto que tú estás cogiendo. Se difumina mucho y se pierde y no me gusta. Con estos productos que son concretamente para estampación, tienen una textura y una pigmentación perfecta pensada. para que se puedan utilizar. Así que estoy muy contenta y me parece que Born Pretty para este tipo de esmaltes lo hacen muy bien. Vamos con los dos últimos tipos de productos. Por una parte, juraría que no había enseñado todavía que en su momento, hace ya bastante tiempo, me pillé estos pigmentos neones que se pueden utilizar tanto para maquillaje como para lo que quieras. En mi caso yo lo utilizo para las uñas. Los he utilizado en verano sobre todo, me han gustado mucho y creo que se pueden hacer efectos bastante guay con ellos. El rosa y no me acuerdo si era el naranja o el amarillo son súper potentes. Si lo pones debajo de la luz LED se ven completamente fosforescente, flúor, alegres y para una manicura muy especial. Ya he dicho, también se puede utilizar para los ojos, para maquillaje, pero yo prefiero utilizar sombras que tengan un poco de más, no sé, calidad, fiabilidad en ellas. Y esto lo dejo para las uñas, pero aún así hay mucha gente que lo utiliza. Y como último producto, me pedí tres tipos de glitter, ¿vale? Que aunque los veamos en estos botecitos, realmente yo no los pillé en los botecitos. Los he metido aquí, pero son bolsitas lo que trae, ¿vale? Trae más cantidad de estas, pero yo me repartí estos tres y el resto se lo di a, no me acuerdo si una o dos amigas. El caso son glitter de distintos tonos, el gris tiene partículas multicolor, el azul tiene varios tonos de turquesa y algún rojo y el marrón de abajo tiene también reflejos en rojo. Son muy bonitos. El problema que tengo es que hay que trabajarlos mucho más cuando los quieres encapsular. Tienes que limar la uña después de haberla secado para que no se quede completamente grumosa y tener más cuidado con las capas que pones de top para que no te quede un efecto de grumo total en la uña. Entonces, me han gustado, pero soy mucho más práctica y utilizo esmaltes que tienen este mismo efecto. Como puedes haber visto con los de Madame Glam, por ejemplo, que tengo uno azul que me flipa, entonces no creo que vaya a tirar este azul. A no ser que quiera, pues a lo mejor colorear con puntita, hacer alguna decoración o un degradado y me sea más fácil hacerlo con glitter sueltos. Para el maquillaje, pues lo mismo que lo otro. Podemos utilizarlo perfectamente y este gris creo que puede quedar impresionante en el ojo. Todos los tres, pero el gris es que me llamó muchísimo la atención. Si buscas este acabado, sí, te lo recomiendo. Si eres perezosa como yo, te recomiendo más bien Smartes con este acabado potente como se puede encontrar en Manicura 24. En Semilac juraría que también hay alguno, pero creo que no he probado mucho de ese acabado. Y he terminado la cesta con los productos. De todas formas, quiero ponerme al día porque creo que he enseñado hasta mayo de 2021. Desde mayo de 2021 para acá todavía me quedan muchísimas cosas por enseñar que compré. Así que nos vemos en un próximo vídeo de este estilo. Aquí en el canal, como tal, nos vemos el domingo que viene. Si te ha gustado, por favor, dale like. Coméntame por abajo cuál es tu última compra. Y así me ansio yo también un poquito. Y si no estás suscrito, pues suscríbete. Suscrito, suscrita, suscrite. Para seguir viendo los vídeos y activar las campanitas, pues incluso YouTube te avisa. No mucho más por mi parte. Que tengas buena semana. ¡Hasta luego!